Hola, hola. Bienvenidos al Autismo y yo con Miriam Himal. ¿Cómo andan? Vamos a hablar de un tema hoy que yo sé que te interesa, que es que tu hijo hable. Él habla, la comunicación es un tema importante, es un tema que a todos nos aterra. Raquel no fue verbal hasta los cinco años. Hay niños que demoran mucho más incluso en hablar y sé que te preocupa. Hoy estoy con la fonodióloga de Raquel, Margarita González. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy emocionada que estás acá. Y para que sepan, Margarita es una de las mejores fonodiólogas que yo he conocido en toda mi carrera. Trabaja conmigo en nuestro proyecto de Brain Tools, que es un centro integral que formamos juntas. O sea, tú eres un parte del equipo líder ahí. Llevas mucho la batuta de ese centro y por eso sabes mucho de todo. Lo hicimos porque en Panamá yo no sentía que teníamos esos centros tan integrales. Por lo menos a los que Raquel fue, pues no me fue bien. Armamos este centro y a medida que hemos pasado... ¿Cuántos años vamos juntas tú y yo? Muy buenas, siete. Siete años, ¿verdad? Es bastante. Y yo confío mucho, mucho en tu criterio. Sé que odias un micrófono en tu cara y las cámaras en tu cara. Así que aprecio mucho que estés acá. Vamos a hablar de lo básico. Vamos a empezar de verdad, de una pregunta muy sencilla. ¿Qué hace un fonodiólogo? Bueno, un fonodiólogo es la persona encargada de trabajar no solamente el lenguaje. Muchas veces se dice como el fonodiólogo es el encargado del lenguaje. Pero el fonodiólogo tiene muchas más áreas de trabajo, que es el lenguaje, el habla, la voz, la dilución, la audición y el aprendizaje. ¿El aprendizaje de qué? Aprendizaje a nivel escolar. Ah, ¿de verdad? Exacto. Ok. Entonces, más que todo, tenemos como cinco áreas a trabajar, áreas en las que muchas personas se especializan. O siempre tomas como una rama por donde inicias tus funciones como trabajador. Más que todo, vamos a decir, al nivel del lenguaje, estamos dedicados a trabajar, a ver cómo está la comunicación, a poder llevar a ese niño a desarrollar sus hitos de desarrollo de manera, vamos a decir, acorde a su edad cronológica. En el área de audición, más que todo, se ve cómo está la función auditiva, se hacen pruebas auditivas, se valora mucho todo lo que es el trabajo a nivel, vamos a decir, de si el paciente está escuchando o no, si hay que hacer algún, vamos a decir, colocar algún tipo de audífonos para mejorar la audición. También está el área del habla, que directamente trabajamos lo que es la parte articulatoria, que el niño pueda producir los fonemas o articular cada uno de estos fonemas de manera correcta. Y también está el área de voz, que ya son patologías directamente, vamos a decir, en las que se realizan exámenes y rehabilitación vocal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la parte muscular de la cara? Yo te he visto que tú tienes estos aparatos, o sea, apraxia, cuando el niño ya los músculos no los tiene bien desarrollados. Ok, bueno, a nivel muscular siempre tenemos que ver, vamos a decir, si el paciente no tiene ningún tipo de diagnóstico o es un niño, vamos a decir, típico, un niño que no ha podido articular bien o que está produciendo mal, los fonemas tenemos que hacer una evaluación primeramente para saber si no hay nada a nivel neuromuscular o a nivel orofacial. Por ejemplo, en los casos de niños que hay con apraxia, se ve más que todo una dificultad en la ejecución, la coordinación y la secuenciación de estos sonidos. Por ejemplo, hay niños con apraxia que les cuesta mucho, por ejemplo, producir una palabra, hay muchos tanteos. ¿Pero qué es apraxia? Ok, apraxia es un trastorno neurológico que afecta directamente lo que es la ejecución, coordinación y secuenciación de los sonidos para producir habla. Ok. Cuando veo a un niño que tiene apraxia, pues los hitos, vamos a decir, para sospechar de una posible apraxia siempre son, por ejemplo, si empezamos desde un niño bebé, observamos que el niño es muy silencioso cuando está pequeño. Es el niño que a veces no hace sonidos, está muy quieto. Dices que es un bebé que normalmente es muy callado, casi no lloran o casi no balbucean, hace sonidos. Más adelante, cuando inicia su desarrollo del lenguaje, puede que no diga ninguna palabra, puede que no inicie balbuceo o puede que solo produzca, vamos a decir, una sílaba o una vocal. Esto, vamos a decir, se mantiene durante el tiempo, vamos a decir, alrededor de los dos años que ya el niño ha podido, un niño típico ha iniciado a producir, vamos a decir, más de 20 palabras. Vemos que este niño quizás cuenta o solo con una sílaba o solo con un sonido o solamente con una palabra que es capaz de repetir. A veces sí, a veces no. O que vamos a decir, dijo una palabra a los 12 meses o a los 18 meses y no la volvió a decir nunca más. Niños que empezaron a hablar. Pero esto se ve mucho como un autismo también. O sea, se puede confundir o mejor dicho, muchas de las personas que me ven ya tienen niños con autismo. ¿Puede un niño con autismo también tener apraxia? Correcto. Dentro del diagnóstico puede haber apraxia. Ok. La parte muscular también tiene que ver con apraxia, ¿verdad? Cuando justamente esos niños tienen toda esta parte como bebés. Pueden que tengan ya 3, 4 años, pero se les ve como si fuera más suavecito. Ok. En la apraxia puede haber, vamos a decir, un desorden muscular, pero es más común que no haya un desorden, vamos a decir, muscular a nivel orofacial. Usualmente, por ejemplo, hay niños que observamos en la mayoría, niños con autismo, no tienen alteraciones neuromusculares. Cuando tengo una alteración muscular, cuando tengo, vamos a decir, un tono bajo en los labios, cuando mi mandíbula se ve descendida, mi boca está abierta, puedo ver que la lengua está afuera, puedo ver que mi mordida está alterada, se observa mi lengua entre los dientes. Ahí observamos, vamos a decir, dificultades a nivel orofacial, ya sea por el tono muscular, por un hábito que ha sido de manera recurrente, pero esto no es usualmente en la apraxia. Puede que niños con apraxia tengan alguna dificultad muscular, sí. Ok. Dentro del autismo puede haber apraxia, sí. Esto también puede pasar. Y esto una fonoaudióloga se da cuenta y tiene cómo tratarlo. Correcto. Entonces, nosotros como fonoaudiólogos existen test que nos permiten evaluar si la dificultad es, vamos a decir, que la apraxia es un trastorno del habla, si está directamente ligada a la apraxia, que es secuenciación de sonidos del habla, o si la dificultad por la cual está hablando, vamos a decir, no está hablando el niño, es porque hay dificultades a nivel orofacial, o porque este niño no ha desarrollado un lenguaje y por ende se ha trazado su nivel expresivo. Ok. Lo que básicamente estoy entendiendo es que hay muchas razones por las cuales un niño no habla. Correcto. Y parte del trabajo del fonoaudiólogo es ver el por qué, si está en tus manos encontrar ese por qué. ¿Verdad? Háblanos, y ahorita vamos a entagar más en eso, pero vamos a lo básico. ¿Cuándo debería un niño decir su primera palabra? ¿Más o menos en qué edad? Ok. Alrededor de los 12 meses al año, entre los 12 y los 18, ya los niños están diciendo sus primeras palabras. Si bien es cierto, por ejemplo, el internet está lleno de información, te puedo decir que a los 12, a los 10, a los 18, entonces vamos a decir el desarrollo del lenguaje no es lineal o exacto. Vamos a decir que yo te puedo decir que hay un porcentaje, que todos los niños a esta edad van a decir. Pero un rango. Vamos a decir que entre los 12 y los 18. Ok. Ya a los dos años, la mayoría de las personas que tienen un autismo regresivo, que no son todas, obviamente, de diferentes tipos de autismo, pero mucha cantidad es regresivo. O sea, quiere decir que los niños sí empezaron a decir mamá, papá, agua, y llega un momento, 18, 24 meses, realmente es el rango que yo he tenido la experiencia de escuchar, donde el niño deja de hablar. Ya a esa edad, tipo dos años, ¿cuántas palabras debe más o menos de saber un niño? Ya pueden decir oraciones, deberían de... O sea, ¿cuántas palabras juntas deben decir? Ok. A los 24 meses, que es los dos años, por lo menos ya estos niños deberían estar armando frases de dos palabras. Dos. Dame agua. Dame agua, mamá, más, quiero. Palabras que son usualmente más funcionales, la leche, el tete, la mamadera, como le llamen. Son palabras de su entorno. Entonces, vamos a decir que entre esa edad, probablemente entre unas 25, unas 50 palabras, y que estas sean funcionales, que sean más que todo de su entorno. Ok, no repetición o cosas que no sirven de la comiquita. Son cosas, exacto. Son válidas como vocabulario, pero es muy importante que estas palabras que el niño inicia a desarrollar lleven una connotación, lleven una función, que sean, vamos a decir, para solicitar, para comunicarse, para interactuar con sus familiares. Esto es muy importante. Claro, es que estén en contexto. Ok. Correcto. Pero yo he visto niños que son verbales, pero cuando hablan no tienen nada que ver con lo que está pasando. Entonces, eso también es una alerta. Correcto. De que algo pasa. Esto es una alerta porque son niños que usualmente llevan un estilo de aprendizaje por memoria. Y son niños que pueden iniciar a desarrollar un lenguaje, pero usualmente cuando lo observas son niños que pueden nombrar formas, nombrar colores, decir números, cosas que son en secuencias que pueden aprenderse de la misma manera y no va a haber cambios en la misma. Ok. Hay muchas mamás también que son primerizas y están escuchando esto y están diciendo, bueno, me han dicho que mi bebé habla muy poco o casi no habla. Si tenemos un bebé, un niño, ya a los 18 meses, 2 años, todavía no habla. ¿Alerta roja? Sí. Ok. Y sobre todo si vemos y vamos a decir, somos conscientes de que sentimos que pasa algo. Esos que siempre, por ejemplo, se habla en los podcast. Esa intuición de siento que hay algo, hay que ver. Por ejemplo, como les comentaba ahorita, son niños que empiezan a nombrar cosas, pero no dicen más, no dicen leche. Entonces te das cuenta que están nominando, pero que no hay una intención comunicativa. El niño está básicamente en sus intereses propios y que no está buscando esa manera de relacionarse o de interactuar. La interacción es la base de poder desarrollar comunicación. Entonces, si yo estoy viendo que mi niño empieza, por ejemplo, a decir mamá, papá, o de repente dice Dora o Blue o cosas que ve en la televisión, está en esa etapa de nominación. Y es importante que todo papá que está iniciando ese proceso de desarrollo del lenguaje pueda modelar mucho lo que es la comunicación de su hijo, pueda utilizar palabras funcionales para iniciar esa interacción con el niño. Por ejemplo, ¿quieres agua? Dime, dame agua. Así uno lo enseña. Exacto, iniciar. Por ejemplo, yo siempre digo que los papás tienen más valor a la hora de trabajar con un niño que nosotros los terapeutas que nos dedicamos una hora, porque tienen mucho más entorno para trabajar. Vamos a decir, la hora del baño, lo voy a bañar, vamos a ponerte agua. Le puedes explicar, le puedes nombrar cosas de su entorno. A la hora de comer, puedes hacer que él pueda solicitar, que pueda pedir el agua, que pueda pedir más comida. Entonces, la comunicación lleva un valor más funcional. Cuando es de los padres. Exacto, cuando viene de ese entorno de todos los días, porque la repetición es más constante. Claro, y hay una pregunta que te quiero hacer. Ya yo la viví. Por ejemplo, mi hija no fue verbal hasta los cinco años, pero alguien me dio un consejo muy similar. Explícale todo. Asume que te entiende. Asume que ese lenguaje está en su cabeza. Y cuando empezó a hablar, la primera frase fue dame más jugo. Entonces, sean verbales o no, tengan autismo o no, uno debería igual de darle las palabras, aunque ellos todavía no tengan acceso a decirlas. Correcto. Independientemente de que el niño no sea verbal, siempre como padre o como terapeutas tenemos que explicar todo. Desde lo que vamos a hacer, desde la actividad, explicarle qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que estamos haciendo. Si te vamos a bañar, mira, te voy a poner, este es el suéter, te lo vamos a poner, te voy a poner uno que es de color azul, este es el pantalón, vamos a comer esto, luego vamos a ir a hacer esto. Por ejemplo, si es un niño que es no verbal y que de repente es capaz de señalar, por ejemplo, verbalizar eso que estás señalando. Si el niño está señalando. O tú quieres el suéter azul. Correcto. Ese es el que deseas, el suéter azul. O quieres agua, quieres comida, estás señalando el refrigerador. Puedes verbalizar eso que yo estoy leyendo a través de, vamos a decir, de un lenguaje no verbal o mediante una señalización. Sabes que ayer tuve un paciente que me rompió el alma. O sea, de verdad sentí como se me apretaba el corazón porque me dice, mira, Miriam, mi hijo tiene siete años y no es verbal, pero ya me dijeron que es realmente culpa mía porque nunca le enseñé a hablar. Y yo me quedé pensando, perdón, pero el habla debería de hacer algo natural. En el caso de niños con autismo no les viene tan fácil y por eso uno va a una terapia o hace un montón de cosas, pero la mamá legítimamente se sentía mal porque ella no le enseñó a su hijo a hablar y por eso él no era verbal. Tú como profesional del habla, como fonodióloga, ¿puedes hacer que un niño hable? Podemos buscar maneras de que pueda comunicarse. Ok. Ok. Entonces, a través de diferentes estrategias hoy en día, podemos buscar la manera de darle voz. No necesariamente a veces de manera verbal, entiendo que los papás de primera instancia desean que su niño sea verbal, pero detrás de ser verbal siempre hay una base y esa base va a depender de muchas cosas que no son directamente ir al habla o repetir. Por ejemplo, depende mucho de la parte comprensiva, depende mucho también de la base motora, porque estamos hablando de que hablar es un movimiento que hago para articular o llevar un mensaje, pero ese mensaje depende mucho de mis capacidades cognitivas. De la información que yo tengo a nivel cognitivo, a través, vamos a decir, de un conjunto de reglas, de signos, dependiendo, vamos a decir, del nivel o la exposición sociocultural que tenga, o el idioma, para poder llevar a cabo, vamos a decir, motormente un mensaje. Me confundí entera, no entendí nada. Déjamelo más sencillo. Ok. Me recapitulitas la pregunta para poder... Ya se me olvidó. Porque me quedé como mirando, escuchándote y digo, ok, estoy tratando de seguir porque eres muy técnica en lo que dices y me doy cuenta que el habla es técnico. O sea, mi pregunta era que si como fonodióloga podías hacer que un niño hable. Y estamos realmente tocando base en que lo no verbal también es hablar de otra manera, ¿verdad? Pero creo que lo que trataste de decirme, porque a veces me confundo, es que la parte, lo que tienen en la cabeza, o sea, cognitivamente, lo que pueden lograr, no puede ser más... O sea, no puede ser menos de lo que hablen. Correcto. O sea, si yo cognitivamente estoy dispersa, no presto atención... No reconozco conceptos, no identifico a mis familiares, que es algo muy básico conocer a mamá, papá. Si no hay una información, por ejemplo, el habla se va a ver un poco retrasada. Por eso siempre creo que lo importante al evaluar o para poder, vamos a decir, nosotros como fonodiólogos, buscar una ayuda, es ver y poder evaluar la comunicación. Si se comunica o no se comunica, sea verbal, ya sea, vamos a decir, por señas o por signos, entonces esta información es básicamente la base para poder saber cómo yo voy a ayudar a ese niño a comunicarse. ¿Qué pasa cuando encuentras un niño? La mamá viene, el niño no es verbal, tiene autismo, pero lo ves que cognitivamente no está presente. ¿Ok? Como tú dices, no está presente, no entiende conceptos. Como fonodióloga, ¿le puedes enseñar conceptos o tiene que ir a otro tipo de terapeuta antes de ir donde ti? Ok, bueno, depende mucho, vamos a decir, sí, es un niño que, vamos a decir, tiene habilidades, prerequisitos, es un niño que se puede, de repente puede trabajar en distintos ambientes, es un niño que puede prestar atención, seguir instrucciones, es un niño que es abierto a las actividades, pues directamente puede entrar a dar terapia. También depende de nosotros muchos como especialistas, por ejemplo, yo he abordado mucho el tema de conducta, entonces estar capacitado, creo que para todo profesional la base es estar capacitado para poder saber qué yo le puedo ofrecer a ese niño. Entonces, si tengo un niño que no tiene habilidades y yo estoy capacitada, puedo abordar, puedo trabajar, puedo llamar su atención, puedo buscar cuáles son sus intereses, encontrar cuáles son sus intereses y a partir de sus intereses yo ir buscando esos objetivos que quiero para él dentro del lenguaje o ganar antes de iniciar a trabajar un lenguaje. Pero lo que es enseñar conceptos, ¿qué terapeuta hace eso? Ok, básicamente el lenguaje fonodiólogo y creo que dentro de todas las áreas se ve el tema de conceptos porque cada terapia le enseña al niño nuevas experiencias y es una oportunidad para aprender conceptos. Ok, muchas veces los papás me dicen ay, diagnosticaron a mi hijo con autismo y lo mandaron a terapia de lenguaje y después yo pregunto ¿pero qué otra terapia? No solamente de lenguaje porque no habla, ¿es un error? ¿qué otro tipo de terapia sientes tú que a ti te apoya en tu terapia? Me apoya mucho la parte ocupacional y la parte sensorial porque muchas de las actividades que vamos a decir que estos niños que usualmente es un niño que no se puede sentar en la mesa, yo debo ver mucho más allá para poder decir ¿qué le voy a poner a ese niño que no es capaz de quedarse quieto? Entonces yo tengo que ver mucho más allá y cuando vemos ese mucho más allá siempre va a depender de esas características sensoriales, qué cosas le gustan a este niño o nosotros por ejemplo los papás pueden decir como a mi hijo le gusta mucho todas esas actividades que tienen que ver con movimiento o a mi hijo le gusta mucho ver todas esas actividades que son en libros entonces te das cuenta que el niño es muy visual o te das cuenta de que el niño a nivel de movimiento busca muchas actividades de repente dicen bueno mi hijo vamos a decir no es que tenga todas las habilidades pero es un niño que le encanta estar cantando canciones vamos a decir en caso de niños que son verbales pero que no han desarrollado un lenguaje como tal pero son niños que de repente pueden aprenderse una canción y cantar se das cuenta que la parte auditiva le llama mucho la atención entonces dependiendo mucho de esas características sensoriales me permiten a mí saber por dónde puedo entrar a ese niño y buscar esas actividades que van a ser agradables para él y poder propiciar entonces una terapia que sea agradable para él y que pueda interactuar que es lo que siempre buscamos nosotros el lenguaje siento que la parte ocupacional nos apoya mucho también a nivel muscular porque por ejemplo el habla es un acto motor fino que depende de las bases a nivel motoras y finas para poder desarrollarlas de manera correcta entonces nos apoyamos mucho con la parte ocupacional y sensorial ok entonces eso es algo que tendría que venir casado del get go porque si no al final estás tú sola contra un niño capaz de ir regulado o este un niño que tiene problemas en sus músculos que no es lo que precisamente vas a trabajar o sea que tú quieres trabajar es la comunicación correcto que pasa con los niños desregulados por ejemplo Raquel era una de esas niñas Raquel no podía ir a centros de terapia ella lloraba tanto se golpeaba que los terapeutas tenían que venir a mi casa se encerraba en el cuarto y Raquel lloraba al principio a final cuando tenemos un niño a ese nivel de desregulado que llora toda la terapia la terapia aún sirve o hay que buscar otra cosa yo creo que en ese momento tendríamos que buscar más allá más allá que puedo yo ver y buscar vamos a decir diciéndole a ese papá oye sabes qué tenemos que ver qué está generando este tipo de conductas a veces no son conductuales y ver qué otras formas vamos a decir qué otro tipo de intervenciones hay para poder encontrar qué es eso que lo mantiene desregulado por ejemplo en mi experiencia he tenido pacientes que usualmente la desregulación es por temas orgánicos entonces cuando tratas mucho la parte orgánica ves esos cambios una vez que has trabajado la parte orgánica y los niños vamos a decir en ese caso empiezan dietas empiezas a ver que el niño muestra cambios ¿qué cambios ves? ahora el niño llegó o llegó el niño más tranquilo mira que se sentó en la mesa empezó a trabajar prestó atención te empezó a señalar cosas entonces te das cuenta que hay algo que genera esa desregulación muchas veces por ejemplo vamos a decir es para otro especialista es fácil decir como bueno lo que pasa es que este niño no ha desarrollado lenguaje y esas conductas son directamente porque no tiene un lenguaje porque está frustrado exacto porque está frustrado porque no puede expresarse sí hay casos pero muchos de estos casos no obedecen directamente a las dificultades de comunicación solamente hay que buscar siempre un poco más allá de poder saber qué está desregulando a ese niño para que yo pueda entonces tener un niño mucho más regulado en sesión y poder brindarle entonces los objetivos a trabajar y todo lo que yo quiero ganar con él no te puedo decir la cantidad de veces que los pacientes que vienen acá a Panamá me dicen Miriam lo que pasa es que como está tan frustrado porque no puede hablar se golpea o grita y llora por su frustración de no poder hablar entonces yo siempre les digo es un error pensar que esa es la única razón por la cual tu hijo está frustrado o por la cual tu hijo llora se golpea yo siempre tengo que descartar la parte orgánica que le molesta o sea algo le duele no es normal que un niño llore todo el día o sea Raquel lloraba y gritaba todo el día entonces sí no le gustaban las terapias si estaba sola no lloraba tanto pero algo le pasaba y eso quiero regresar a la pregunta que muchas personas sí ponen su confianza entera en un fonodiólogo pensando bueno si yo te pago cinco años de fonodiólogía tú eventualmente vas a hacer que mi hijo hable tú puedes hacer que un niño hable verbalmente o no está en tus manos completamente no está en nuestras manos completamente siempre hay que buscar algo más para poder propiciar por ejemplo para favorecer nuestra terapia y por ejemplo en este caso como me decías buscar la parte orgánica es un plus siempre para nosotros porque no está siempre en nuestras manos como decías anteriormente y que digan bueno este niño no habla vamos a decir tiene diagnóstico tiene autismo directamente pásalo con el fono entonces te llega el niño a ti a consulta y tú ves que este niño tiene otras necesidades a nivel conductual a nivel sensorial tiene más cosas que revisar entonces no siempre está completamente en nuestras manos poder lograr que este niño hable cuando tenemos muchas otras áreas que también reforzar o trabajar para poder ganar mucho más mientras me dices eso me pongo a pensar en un recién nacido y las etapas de un bebé típico ¿no? que al principio no saben nada están dormidos todo el día lloran por necesidad y poco a poco se van descubriendo descubren su manito descubren la sonrisa de mamá y como los hitos se van dando hasta que el niño por fin habla pasa que muchos de nuestros niños ya pasaron esas edades tienen 4, 5 hasta 8, 9 años y estamos llevándole a una terapia de fonodiología queremos que hable pero hay hasta incluso reflejos primitivos que todavía tienen o sea cuéntame de esos casos donde la mamá y el papá dicen bueno mi hija tiene 8 años ahora nunca pero tú estás encontrando que la base más normal tipo imitación todavía no tiene ¿se requiere pasar por todo antes de hablar? o sea tú vas a enseñarle a ese niño a imitar o a por lo menos verse en el espejo antes de que él logre hablar o hay niños que se saltan todo y ya hablan correcto necesitamos y es parte de la evaluación mirar esa base que hay en mi base solventar esa base de desarrollo de lo que es normal vamos a decir o lo que es típico en un desarrollo porque todos los niños no se desarrollan no van avanzando de la misma manera pero sí es importante mirar mirar y eso siempre se hace con la evaluación poder ver qué hay en mi base qué yo necesito antes de hablar claro identificar comprender relacionar entonces qué hay antes de hablar pues un lenguaje no verbal sí es importante regresar a la base y esas bases muchas veces tienen habilidades como la atención el seguimiento de instrucciones vamos a decir en niños que puedan prestar atención que puedan mantener contacto visual niños que puedan imitar motormente y verbalmente primero la imitación motora luego la verbal entonces sí hay que revisar esa base siempre hay que revisar esa base por ejemplo como lo que decías de buscar reflejos primitivos buscar a nivel motor qué está pudiendo hacer el niño dónde están las deficiencias a nivel motor qué cosas debo yo complementar a nivel de lenguaje cada especialista en esa área pero sí hay que retomar esa base para poder solventarla y poder avanzar a ese punto que yo deseo llegar es por eso has dicho tantas cosas pero todo apunta hacia una intervención integral correcto porque un soloterapeuta no puede hacer todo eso es imposible desde chequear y quiero que también cuentes un poco sobre tienes conocimientos sobre los reflejos primitivos que son y o sea porque hay papás que dicen qué es eso bueno en reflejos primitivos no tanto pero sí es importante y considero que dentro de estos reflejos primitivos ver todo lo que es a nivel motor visual auditivo y la base sensorial también esto todo entra dentro de este sistema y bueno cada especialista lo trabaja desde su área claro yo trabajé con un especialista que entendía de estos reflejos y me explicó algo bien sencillo me dice mira Miriam si tú agarras a tu hija tu hija tiene 5 años y tú le pones el dedo en la cachete y ella voltea así ese es un reflejo de un bebé que quiere amamantar correcto pero no es un bebé es un niño de 5 años y el terapeuta me dice hay niños de 15 años que todavía le toco el cachete y voltean y entonces por supuesto que parte de una buena terapia yo sé que en el centro la doctora Sarafima tiene esta especialidad pero o sea ve esos reflejos porque si todavía a los 5 años tengo eso no voy a avanzar a los próximos y hay terapias para ir avanzando entonces yo creo que quiero que las personas que están escuchando esto sepan todo lo que conlleva el habla y es triste porque no tendría que conllevar nada de esfuerzo tendría que haber sido natural pero no no lo es para nuestros hijos tienen muchas trabas entonces primer paso es entender que mi hijo tiene un problema de lenguaje o tiene un diagnóstico ya cuando está con la fonoaudióloga quiero que me recorras como si fuera un timeline de todo lo que tiene que pasar en un neurodesarrollo para que un niño hable ok bueno primero que todo cuando yo llego a la fonoaudióloga muchas veces nosotros preguntamos que si solamente nosotros somos el especialista en el área ¿por qué? porque como lo comentabas anteriormente es importante el desarrollo integral del niño entonces buscamos a ver si tenemos mayor información a nivel de neurodesarrollo y también por ejemplo a nivel ocupacional una vez que podamos saber que el niño vamos a decir ocupó todas estas áreas y que tenemos cubierto todas estas áreas entonces nosotros podemos guiar lo que es un proceso de intervención primeramente entonces en este proceso de intervención nosotros hacemos una evaluación esta evaluación siempre va a depender vamos a decir del niño si es un niño típico o es un niño con diagnóstico dependiendo de las características de mi niño usualmente decidimos qué o con qué evaluar entonces vamos a decir pongamos un ejemplo si es autismo siempre buscamos más que todo ver cómo está la comunicación ver cómo está el lenguaje comprensivo estas dos vamos a decir serían mi base si el niño tiene autismo si es un niño vamos a decir sin diagnóstico pues directamente usamos una escala de desarrollo una prueba que nos mida cómo está ese desarrollo del lenguaje a nivel comprensivo y expresivo en muchos casos también evaluamos la parte articulatoria en el caso entonces niños con autismo ok evalúa esto y esas evaluaciones te dan a ti los pasos a seguir en cada caso correcto y estos pasos son individualizados porque dependen mucho como hablábamos anteriormente de las características del niño ver en qué etapa está si estoy comunicando si estoy usando un lenguaje verbal si estoy comunicándome a través de imágenes si estoy comunicándome a través de señas entonces esto me permite a mí ver en qué nivel está ese desarrollo del lenguaje para poder ver cuáles también son los intereses o cuál es su estilo de aprendizaje por qué vía me va a hacer a mí más fácil como especialista poder trabajar una actividad ok claro y también o sea lo que estoy más o menos entendiendo es que cada caso tienes que ver dónde están parados porque no hay una guía tipo primero señala y después habla exacto puede que un niño nunca señale y hable también tenemos niños que exacto o niños que vamos a decir niños que tienen apraxias motoras son niños que pueden hablar o verbalizar pero no son capaces a veces de imitar motormente entonces hay casos hay casos específicos y algunos pueden saltarse algunas áreas que son muy básicas y tener vamos a decir habilidades visuales muy altas o cognitivas muy altas pero en otras habilidades que son vamos a decir previas a la parte verbal muy bajas como la imitación motora la imitación verbal de repente hay niños que no pueden producir un sonido pero sí son capaces de decir una palabra entonces cuando muchas veces nos regresamos siempre a la base podemos ver estas cositas entonces como no es como lineal siempre va a depender de el niño lo que yo encuentro en el niño más que todo yo siempre busco qué habilidades tiene el niño me importa más mucho con qué habilidades cuento para yo potenciar a ese niño más que las deficiencias entonces a medida que yo encuentro esas habilidades por ahí yo empiezo a trabajar a plantearme las metas que yo quiero en base al desarrollo ¿qué tan importante es la comunicación no verbal? es la base para desarrollar la parte verbal ¿qué importante lo que vas a decir? porque los papás no le dan importancia correcto creo que es un tema que se está tocando mucho hoy en día que es validar la comunicación de tu hijo por eso creo que lo he mantenido como durante todo el tema porque es importante valorarlo muchas veces yo recibo papás que me dicen mi hijo no se comunica mi hijo no habla mi hijo no puede pedir empezamos a hacer un cuestionario solamente yo tengo un cuestionario para niños no verbales que están dentro de las pruebas típicas y que nos pueden ir como ubicando a ver ¿con quién está el niño en casa? ¿como mamá y papá? ¿cuántos hermanos tiene? ¿con quién está el resto del día? ¿qué idioma le hablan? ¿cómo llamas la atención de tu hijo? ¿qué le interesa a tu hijo? entonces amiga que vas haciendo ese cuestionario te vas dando cuenta de que el niño sí se comunica el niño se comunica porque pide comida aunque no sea verbalmente va y se acerca a la cocina o te jala o te jala te toma de la mano o te señala la refrigeradora entonces te das cuenta que realmente el niño sí tiene comunicación no verbal pero sí tiene entonces sí es importante igual dentro del desarrollo o sea vamos a regresarnos un poquito a desarrollo vamos a decir ¿cómo inicia la comunicación? los primeros cuatro meses es en base a sonidos a llantos entonces esto ¿qué le permite a su papá saber? que hay que cambiarle el pañal que tiene hambre que tiene sueño esto nos comunica ¿ok? entonces desde ahí ya vemos que hay comunicación porque yo soy capaz de predecir qué es lo que siente mi bebé en ese momento porque su capacidad a esa edad es comunicar mediante el llanto sonidos ¿ok? entonces vamos avanzando vamos a ir de cuatro a seis ya el niño empieza de repente a hacer vocalizaciones empieza a hacer balbuceo empieza a decir sílabas papá mamá nosotros empezamos a darle sentido ay está diciendo papá papá está intentando decir papá entonces nosotros empezamos a moldear esa comunicación o a darle sentido avanzamos un poquito de seis vamos a decir de seis a diez ya el niño tiene un balbuceo que usualmente entra por reduplicación y que nosotros decimos bueno dijo papá papá está diciendo papá y le damos mayor sentido y es como está diciendo papá está diciendo mamá a partir de los diez a los dos a los dieciocho ya el niño empieza a decir palabras ¿ok? entonces ya el niño empieza a desarrollar palabras con connotación o etiqueta mamá papá ya con sentido cien por ciento me está diciendo a mi mamá no estoy imaginándomelo exacto pero en ese proceso en ese proceso cuando el niño no es verbal hay mucho lenguaje no verbal te toman de la mano te tiran de la ropa te señalan cosas te toman de la mano las cosas que desean entonces todo esto me comunica a mí que yo quiero eso que deseo lo que tienes en la mano que quiero ir para otro lugar entonces todo esto es lenguaje no verbal y es la base del lenguaje verbal ok entonces todos estos papás que estamos preocupados en algún momento que nuestro hijo no habla si ya están comunicándose de una manera no verbal ya tienen base para lo verbal hay un mito yo creo que es un mito porque lo he visto con mis ojos donde hay muchos médicos que dicen si ya el niño tiene ocho años y no habló no va a hablar nunca ¿es cierto algo así? sí vamos a decir que sí tú dices si podría ser un mito habría que ver es que yo no creo que sea verdad yo he visto personas que dijeron mamá por primera vez a los 31 años ok te recuerda que yo estoy metida en el mundo orgánico entonces a veces hay un bloqueo inflamatorio y al desbloquearlo al conectar el cerebro las personas pueden hablar hasta tardísimo he visto personas empezar a hablar a los 12 años pero en tu experiencia tú dices que capaz ya cuando ¿qué edad? tú dirías que ya no hay tanto ok te entiendo te entiendo te había entendido mal sí, sí, sí me parece que sí o sea no hay una edad específica en la que yo pueda decir este o que yo pueda decir este niño nunca va a hablar porque siempre hay que buscar el algo más ¿por qué no está hablando? porque vamos a decir solo con fonodiología no puede hablar entonces siempre hay otras cosas que mirar antes de decir este niño nunca va a poder hablar incluso creo que nunca se puede decir yo tuve una fonodióloga no sé si supiste hace muchos años atrás Raquel tenía como te diría tres años y medio y ella vino a mi casa no duró una semana a la semana me llamó a decirme las palabras textuales porque no se me olvidan nunca Margarita me dijo señora dudo que su hija hable hoy o nunca porque realmente no es capaz ni seguir ni de seguir la más mínima instrucción yo no puedo trabajar con su hija y se fue entonces decir algo así siendo la experta en el tema a mí no me va a tumbar pero me tumbó un poquito quiere decir que yo me levanté pero hay mucha gente que le va a creer como fonodióloga tú no tienes manera de saberlo exacto yo no tengo una manera precisa de decir sabes que esto nunca va a pasar y creo que va mucho en nuestro como en nuestra ética profesional poder saber hasta dónde puedes llegar tú y poder referir en el momento justo o a tiempo o decir sabes que yo soy fonodióloga pero soy especialista en esta área quizás podamos trabajar con otro especialista que tenga más experiencia en esta área y poder sabes decir yo no puedo o no conozco o desconozco rehabilitar o intervenir por estas áreas o con este tipo de diagnóstico entonces creo que es muy importante no tomar vamos a decir en primera instancia como esta es mi área y yo considero que no hablar nunca siempre ver un poquito más allá y saber hasta dónde llegan nuestros límites dentro de nuestros conocimientos para poder referir a tiempo tú dijiste algo importante y quiero retomarlo dijiste que la parte orgánica realmente muchas veces hay que tocarla para que el niño no esté desregulado es mi experiencia que la parte orgánica puede ayudar que el niño realmente sea verbal o sea Raquel tuvo fonodióloga tres años dos horas por día que después de mucho tiempo me doy cuenta que contraproducente totalmente un niño no verbal incluso uno verbal dos horas de cualquier terapia seguida no es bueno pero nunca habló nunca nada entonces al final del día me pongo a pensar gasté toda esa plata y todo ese tiempo porque no sabía que había otra cosa la fonodióloga capaz tampoco sabía no es que tú fuiste a la universidad y te enseñaron que también la parte orgánica valía sé que sabes que vale pero quiero saber en tu experiencia ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que tú llegabas hasta cierto punto pero sin la parte orgánica nunca ese niño iba a llegar a su potencial ¿te recuerdas la primera vez que te diste cuenta? sí trabajando aquí ¿de verdad? sí creo que o sea para mí ha sido muy productivo todo el trabajo que hemos hecho aquí porque vamos a decir de una manera la universidad te enseña te enseña la base pero tú en tu experiencia empiezas a ganar mucho y vamos a decir nosotros nos graduamos como fonodiólogos luego decidimos trabajar en el hogar vamos a decir en este caso yo sabía mucho antes de llegar aquí yo sabía mucho de la parte conductual y de la parte del lenguaje y de la parte de alimentación pero una vez que llegué aquí me di cuenta vamos a decir de todo el trabajo que estaban haciendo con MERT y como MERT y la parte orgánica ayudaba mucho a nuestros pacientes en ese momento que yo empiezo a ver cambios cambios en todos los aspectos de comunicación de intención de seguimiento de instrucciones de contacto visual hasta de la manera en la que trabajan a veces mucho más rápido más organizado más regulado entonces creo que durante este tiempo que hemos trabajado he aprendido mucho y te puedo contar que en mi experiencia por ejemplo he tenido pacientes que no están haciendo todo pero una vez que uno les dice oye sabes que creo que es importante ver la parte orgánica ok todavía nos puedes iniciar vamos a decir sacar una cita con el especialista a cargo pero que tal si empiezas a quitar gluten que tal si empiezas a quitar azúcares empiezas a reducir esto en la alimentación hasta que puedas conseguir una cita y vamos a decir tengo un paciente de hace poco que solo con quitar esta área vamos a decir alimentación mala gluten y azúcar el niño básicamente empezó a hacer un giro hizo un giro completamente a nivel de lenguaje era un niño un pequeñito que tengo tiene tres años solo con hacer este cambio alimenticio el niño empezó a hablar wow y pasaba mucho que había de base hola margarita como estás mira pues atender a mi hijo lo he llevado a muchos lugares con muchas terapeutas siento que no se adapta creo que nadie nadie me convence ningún especialista me convence y creo que es el primero que me atreví a decirle oye sabes que revisa la parte orgánica antes de porque creo que yo debo trabajar desde aquí porque si ya pasaste por muchas especialistas y no has visto algo habría que ver otra cosa empieza por ver esa otra cosa que es la parte orgánica de la alimentación y vamos a iniciar para ver qué tal fue un giro completamente el niño está verbalizando está nombrando cosas empezó a hablar wow cambió totalmente entonces para mí es muy importante el trabajo integral buscar siempre ese más allá que hay detrás de de ese niño que no solamente requiere la terapia del lenguaje wow me encanta que lo digas porque yo sé que hay muchos terapeutas que todavía no están como que eso no está comprobado pero es que como tú dices yo aprendo algo en la universidad y luego mi experiencia me dicta el resto yo estoy segura que un niño desinflamado tiene más chance de hablar obviamente nunca hay garantía de nada no importa que hagas pero sin duda una persona desinflamada tiene más salud un intestino desinflamado es un cerebro desinflamado que puede acceder al lenguaje más fácilmente que un cerebro inflamado es así correcto lo que he vivido yo los últimos 15 años sin duda y creo que hay que darle importancia a eso sin darle menos importancia al trabajo que haces porque nuestros hijos no aprenden de manera natural no todo como que yo siento que tienen como pantallas lazos de cosas naturales y todo el resto son huecos que ustedes como terapeutas tienen que ir rellenando la base o sea ir viendo estoy equivocada más o menos eso ellos van agarrando poquitas cosas pero nunca a la conciencia total exacto cuando nos llega el niño vemos que tiene ganadas cosas en cada área pero no está completamente generalizado o dices de repente tiene un buen desarrollo en estas áreas pero en estas no tanto vamos a tratar siempre nosotros como especialistas estamos como de llenar esas áreas buenísimo y poder lograr entonces un avance sabes que hace muchos años atrás cuando Raquel no era verbal ya yo tenía obviamente el miedo que nunca lo fuera a hacer había una terapeuta que me sugerió pictogramas ok lo rechacé yo sé hoy que está mal o sea pero sé que hay muchas personas que todavía piensan como yo pensaba que capaz ya empezar a trabajar con pictogramas o con cuadernos y pecs era ya rendirme que mi hija nunca iba a hablar edúcame para educar a los demás ya yo estoy más clara obviamente pero ¿puede trabajar con pecs o pictogramas hacer que el niño no hable más y se apoye solamente en eso? no ok los pictogramas o vamos a decir pecs o todos estos sistemas de comunicación aumentativa son sistemas que nos permiten lograr mayor comprensión en el niño y que vamos a decir van a ayudarnos ya que no cuentan con las habilidades en ese momento pero si vamos a decir mi hijo logra comprender esto mucho mejor cuando yo le muestro imágenes por aquí voy a iniciar antes de vamos a decir llegar a lo verbal y sé y entiendo porque he tenido muchos papás que si le tienen terror le pasa igual que a mí le tienen terror y terror no solamente al tema de los pecs sino también a enseñarle gestos entonces siempre me dicen este pero puedo señalarle las cosas puedo permitirle que señale las cosas sí puedo permitirle que señale las cosas y acompaño yo como papá o como terapeuta con una palabra verbal que eso me permite y le permite al niño entender que esto que yo estoy señalando vamos a decir es taza no solamente se la señalo sino que le doy el nombre de lo que es entonces pasa lo mismo con los pictogramas yo le puedo mostrar un pictograma de una taza entonces siento que sí que hay que quitar un poquito el terror que hay a utilizar otros medios de comunicación que no son necesariamente verbales hay diferentes métodos hay como el método que lo usan más en las escuelas que le permite a los niños organizarse en cuanto a estructura de lo que van a hacer de las materias cómo va a funcionar y eso le permite al niño una mejor regulación saber qué va a pasar después en la siguiente hora cómo se va a organizar mi día entonces todos estos sistemas de ayuda o ya sea vamos a decir de manera gestual le permiten favorecer todo lo que es la comprensión y la comunicación para entonces luego trabajar la parte verbal claro porque también si le estás mostrando una foto le estás dando la parte verbal a la vez no es que solamente vamos a la foto y vamos a estar en silencio entonces a mí me gusta lo que dices porque cuando Raquel te digo dijo las primeras palabras dame más jugo de algún lado las escuchó de algún lado me entiende entonces es casi como que ok no subestimemos que lo que estamos ayudándonos a ellos a comprender eventualmente simplemente significa un lenguaje en contexto lo entendió claro a pesar de que no podía comunicarlo ni que estaba juntaba con las habilidades de utilizarlos todo el tiempo pero en el momento que se pudo regular pudo decir mamá dame más jugo claro y me parece tan importante tengo un ejemplo de un niño tenía 15 años era verbal pero nada de lo que hacía o decía tenía sentido por ejemplo hoy soy una rana y saltaba por todo lugar ribet 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 soy una rana soy una rana pero tú le preguntabas algo y no te lo contestaba o nada entonces al final hay papás que quieren que sus hijos hablen pero yo también era esa mamá pero creo que es tan importante darle lugar a lo no verbal y a la comprensión ok porque es mejor que un niño comprenda una foto esto es una taza y la pueda señalar a un niño que está que es verbal diciendo soy una rana saltando por todo el centro de terapia entonces tenemos que valorar esas cosas para llegar a lo verbal pero si no llegamos tenemos un niño que igual se puede comunicar ok es válido correcto pasa mucho en el sistema PEX que es un sistema de intercambio entonces si yo no soy capaz de decir mamá dame agua yo tomo mi tarjeta de agua te la entrego y es una forma de intercambiar y de decirte yo quiero agua te estoy entregando la tarjeta de que tiene el vaso de agua y eso en cualquier parte del mundo es comunicación es comunicación comunicar comunicar lo que quiero igual está para los temas a nivel conductual de poder rechazar cuando decir ya sabes que no quiero una actividad poder utilizar una tarjeta que muestre o que signifique finalización de una actividad y antes de que se presente una conducta entonces creo que estos sistemas nos permiten mucho tanto a comunicarnos como a regular conductas y también para funcionar vamos a decir en un entorno a nivel escolar me encanta que tocaste la palabra conducta porque cuando un niño con autismo empieza a hablar ok a mí me enseñaron que si Raquel ya era dueña de sus palabras de ciertas palabras que yo debía de siempre exigírselos entonces por ejemplo Raquel ya sabía pedir su jugo 100% ya lo había repetido varias veces pero era más fácil jalarme hacia la nevera y me dieron el consejo me dijeron no le des hasta que hable porque las tiene y yo dije ok voy a ver si logro esto pero me dijeron no lo des o sea de verdad fue como algo bien fuerte me dijeron tú tienes que romper tu conducta de darle todo en bandeja de plata y tienes que exigirle las palabras porque las tiene entonces bueno tomé la decisión que ese buen día iba a ser eso y Raquel vino y me jaló hacia la nevera y le digo mi amor ¿qué quieres? háblame dime tú sabes qué quieres y nada que me quiere decir y empieza a jalarme con esas conductas de delfín te recuerdas que Raquel tenía que decía cuando no quería decir nada y me jalaba y me jalaba y me jalaba y yo dije ¿sabes qué? aquí me voy a quedar hasta que tú me digas las palabras y yo me senté en una sillita fueron dos horas y Raquel llorando histérica 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 de repente se para toda mocosa y me dice no me jugo le digo ah ok me paro y le doy el jugo y Raquel se queda mirando como que eso era todo lo que querías y el día siguiente viene me jala de vuelta para el jugo y así como me va a jalar me saca la mano como que como si mi mano estuviese caliente así hace así dice quiero jugo porque ella no quería repetir lo de ayer hice bien hice mal ok es una pregunta difícil yo sé que era terapia extrema y el terapeuta era extrema a mí me funcionó una estrategia conductual vamos a decir un tanto extrema pero sabes que hay que validar si Raquel lo comprendía si Raquel comprendía que debía verbalizar y decir esa frase para poder obtener lo que deseaba entonces a partir de esto ver si ella es capaz si es capaz podríamos exigir un poquito más o esperar más que todo esperar un poco más nosotros usualmente vamos a decir a nivel de lenguaje y no tanto conductual utilizamos estrategias de ayudas vamos a decir si lo primero que yo espero es que Raquel me diga dame más jugo y no espero a que Raquel me lo diga o sea yo hago la pregunta en primera instancia hago la pregunta y espero pero unos minutos a ver si me va a responder si no me responde repito la pregunta y doy una ayuda dame correcto eso vamos a decir sería una estrategia a nivel de lenguaje conductual vamos a decir hay formas esto no te digo no lo han utilizado sí a nivel conductual a veces dicen sabes que espera un poco más porque él es capaz por ejemplo lo he escuchado mucho más de papás él es capaz es capaz lo ha pedido otras veces pero a veces lo pide a veces no a veces quiere a veces no entonces esperar quizás darle un chance más hasta que lo pueda producir porque es capaz yo lo que recuerdo en ese entonces porque en este podcast lo estoy diciendo y capaz la persona me está escuchando y me dice miren porque no le diste nada más palabra dame para que ella entendiera pero ya se había dado muchos prompts o sea me recuerdo que en el caso de Raquel era conductual ella hacía toda su conducta la sacaba cuando no quería hablar aunque era capaz de hablar porque simplemente se le hacía más fácil espérate editame esto Dolly Dolly no quiero que se vaya no me está mirando no te vayas dame un minuto ya casi termino esto lo editas por favor entonces yo sabía sin duda alguna que era conductual ok por la manera que ya lo hemos trabajado y por lo rápido que lo rompí se rompió ese día dos horas me tomó y ya más nunca ya usó sus palabras siempre si no es conductual por ejemplo habían cosas que yo sabía que Raquel no era consistente y no entendía entonces ya ahí uno le daba el prompt o sea por ejemplo si yo le preguntaba a Raquel quieres jugo o quieres agua ok siempre me elegía el segundo entonces yo decía ¿quieres jugo o quieres agua? quiero agua ok Raquel ¿quieres agua o quieres jugo? quiero jugo entonces ellos me decían hazle un prompt visual ¿quieres agua o quieres jugo? y de repente me decían a este entonces si se puede ayudar de ambas formas yo creo que el truco está en poder definir cuando un niño es conducta cuando es una conducta ya lo tiene ganado y hay que romper a través de esa conducta o cuando no lo tiene ganado y uno tiene que darle la ayuda para que luego lo gane ¿cierto? correcto wow hemos tocado muchísimos temas ¿hay algo más que quieras agregar sobre la obra sobre tu área algún consejo? bueno creo que a nivel de consejo lo que hemos manejado toda la instancia es validar validar la comunicación me parece que es muy bueno que los papás lleguen y digan ¿sabes qué? mi hijo aún no es verbal pero utiliza lenguaje gestual señala las cosas tiene una base lenguaje no verbal pero podemos saber qué es lo que quiere cuando lo quiere ¿sabes? que puedan darle valor a lo que a las habilidades que hay en su hijo porque usualmente escuchamos vamos a decir a primera instancia a la hora de evaluar más que todo como lo que yo espero lo que yo quiero y lo que mi hijo no hace pero muchas veces llegan y no dicen todo lo que mi hijo es capaz de hacer digan todo lo que su hijo es capaz de hacer por dónde están esas habilidades por dónde ustedes creen como papá que son esas cosas que ha ganado ese niño y son muy importantes también tratar de consultar a tiempo porque muchas veces también cuando recibimos papás dentro de terapia ya han visto que hay banderitas han visto que hay banderitas y que cada vez esas banderitas empiezan a crecer un poquito más cuando es con respecto al desarrollo del lenguaje pero entiendo que todos los especialistas a veces no tienen el conocimiento y que algunos te dicen bueno espera hasta tal edad o que a nivel familiar te puedan decir oye espérate hasta los 5 años que mira que tu tío habló tarde ya saben que hay que hacer visita visita a pediatría poder hacer esas preguntas que el pediatra te pueda referir que te haga evaluaciones vamos a decir informales de ver si tu niño está sin instrucciones si te está escuchando si es capaz de decir algunas palabras y bueno ya claro como las pediatras refieren directamente a nosotros para poder iniciar a tiempo y no esperar vamos a decir a los 5 años para ver si el niño desarrolla o no desarrolla claro o a los 4 años todavía pero por algo está lento en su desarrollo yo creo que tampoco para agregar algo que tú dijiste en mi tutu habló tarde seguramente ese tío tiene 50 años 40 años ya el mundo ha cambiado está mucho más tóxico los niños incluso en Estados Unidos hicieron un estudio donde 7 de 10 niños neurotípicos requerían terapias para llegar a hitos entonces lo que le estamos alimentando lo que respiran cosas que no están ni siquiera en nuestras manos están haciendo que muchos niños vayan un poco más lento en el neurodesarrollo y no está de más hacer estas evaluaciones sin miedo porque si está el problema está no se va a cubrir el sol con una mano eventualmente ese sol brilla enorme y tú tienes que buscarle la vuelta estoy de acuerdo con lo que dices el tema de valorar también te lo valido yo era una que no valoraba muchas cosas porque quería lo que quería y obviamente hoy cada cosita lo valoro pero si hubiese valorado en principio no solamente hubiese sufrido menos pero hubiese ayudado más porque por ejemplo si yo ya sé que la comunicación no verbal tiene una base importante para luego que ella hable entonces yo hubiese tenido esos pecs, pitogramas hubiese yo ayudado a que ella señalara en vez de decirle háblame cuando no hablaba entonces es educar nosotros como padres y ir dándole las herramientas y el apoyo a ese niño para que eventualmente se comunique no quiero ni siquiera decir para que eventualmente hable porque yo creo que solo Dios sabe si es posible mi consejo para el tema de habla porque la gente siempre me dice ¿cómo lograste que Raquel hable? a ver, yo Miriam no lo logré pero los pasos que tomé aparte de muchísimos años de foneología era orgánicamente trabajarla inflamación, microbioma hicimos la terapia MERT que fue lo que conectó todo al final pero tenía un trabajo terapéutico y orgánico a la vez entonces como dijiste tú Margarita validemos también que se puede hacer por pasos empezando por alimentación las consultas con los foneólogos y ya está y poco a poco Dios decidirá al final si va a hablar o no pero le dimos todas las herramientas para que se comunique entonces yo creo que parte de vivir esta vida valorando que un diagnóstico no es un pronóstico es no poniendo que si no habla no sirve no te habla de muchas maneras y lo puedes preparar todos los días como dijiste tú en casa y en terapia para que hable eventualmente o como mucho que se comunique usa tus palabras para educarlo a tu hijo de qué significan tiene sentido correcto y poder modelar modelar para darle ese sentido me encanta modelen todos los días describanle el mundo a sus hijos eventualmente van a venir y algo van a decir van a hacer pero se van a comunicar y en este mundo la comunicación es clave pero no necesariamente siempre es verbal hay personas sordas hay personas mudas que viven perfectamente bien sé que queremos el habla pero valoremos todo lo que significa la comunicación para que ellos vivan este mundo con más pertenencia muchas gracias por estar acá gracias chao nos vemos la próxima